hablar, lo habíamos adelantado al comienzo del programa, que comenzó el 26 de julio pasado y continuará esta semana. El juicio, el primer juicio penal que va a tener que enfrentar el juez federal con competencia electoral Walter Bento, que está suspendido en el cargo por el Consejo de la Magistratura, está acusado de delitos gravísimos, está acusado de delitos como asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica. Bueno, concretamente los fiscales dicen que el juez Bento en realidad otorgaba beneficios procesales, desvinculaciones, homoligeraciones o mejoras en las situaciones procesales de los imputados a cambio de sobornos. No sé, estos sobornos eran pagos en sumas de dinero generalmente en dólares. Vamos a hablar con su abogado defensor, que le tocó bailar con muchas difíciles, trenes 11, la ruta del dinero K, el pacto con Irán. Así que, bueno, acá está enfrentado a una más. Vamos a hablar con el doctor Mariano Fragueiro Frías, que cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. Acabo de escuchar a quien fuera compañero mío del juzgado federal 5 de hace mucho tiempo, al doctor Mario Filosof. Es más grande que yo creo. En el juzgado federal era secretario. Él después fue instrucción 24, me parece que fue. Exactamente. Yo fui empleado, así que me une una relación de mucho tiempo atrás con el doctor Filosof. Claro, claro. Bueno, pero no sigamos hablando así porque nos vendemos con la edad, ¿no? Yo ya no puedo mentir más, ¿quién quiere que le diga? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son muchos años en tribunales y fuera de tribunales. Bueno, Filosof debe haber estado, sin exagerar, 50 años en tribunales. Sí, bueno, ahora el que está hablando corre por cuenta su, ¿no? No, pero a mí me contaron. Bueno, sí, estamos en otra nueva. En otra nueva y difícil. Sí, es un juicio oral. Yo siempre le digo lo mismo, creo que los tengo cansados. El juicio oral es el juicio. No, no te enciendes medio de lo que es la instrucción ni nada, pero el juicio oral es donde ahí hay que adquirir certezas, no sospechas. Claro, claro. Se sabe que en la etapa instructoria hay mucha discrecionalidad, obviamente de parte, sobre todo, de los acusadores, pero bueno. Ahora estamos ante la verdad. Vamos a ver qué pruebas que utilizaron en la instrucción de alguna manera se consolidan y cuáles son las que se desvanecen. Doctor, se escucharon algunas novedades, en realidad se conocieron algunas escuchas de uno de los imputados en este juicio que menciona e involucra no solo al juez Bento, involucra al fiscal de Mendoza, un fiscal de apellido Vega, también a camaristas federales de esa provincia. Usted, charlando con su defendido, con el juez Bento, ¿le dijo que hay desierto en todo esto? A ver, acá hay un grupo de abogados que trabajaban entre la justicia federal y por otro lado hay funcionarios, tanto federales como funcionarios provinciales. Y hay conversaciones entre abogados y abogados con clientes, ¿no? Con todo lo que eso significa, pero bueno, estos serán temas técnicos que habrá que plantearlos en el juicio. Yo defiendo al juez. Lo que no hay es ninguna conversación, ninguna, ¿eh? Ninguna con el juez. Hay abogados que dicen tal cosa, que insinúan tal otra, comprometen al juez, también al fiscal que ahora está sentado en el banquillo de los acusados, también a otras personas, pero son conversaciones, o mejor dicho, mensajes y alguna intervención judicial, pero con el juez, y también no tengo por qué defenderlo, pero tampoco con el fiscal, ¿no es cierto? O sea, hoy es muy prematuro, están leyendo los requerimientos de elevación a juicio, que esto es tedioso, ya es tan arcaico lo que están haciendo, gracias a Dios el nuevo código, y en algún momento se implementa en su totalidad, exceptúa esto, son 700 hojas que hay que leer, hay que prestar atención, la requerimiento de elevación a juicio, después decía el código anterior que hay que leer el auto, elevación a juicio, todos los requerimientos, esto es agotador, vamos a insumir por lo menos seis audiencias cuando ya podríamos estar jugando el partido, para decirlo de alguna manera futbolística, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, hay que ver, insisto, en la instrucción, con sospechas alcanza, acá hay que adquirir certezas, yo, mi estrategia, la estrategia del equipo del abogado, es demostrar que no hay ninguna certeza de nada de lo que han llevado al juez hasta acá, después también hay temas de motivaciones, que es porque se llevaban mal, otros porque allanó un medio, la mía, a mí me tiene totalmente sin cuidado, yo en todas esas cosas no les presto ninguna atención, qué quiere que le diga, acá hay que ver qué se prueba, no la intencionalidad de por qué se hicieron las cosas, porque si no nos metemos ya en un ámbito que no es judicial, y a mí, yo trato de depurarlo, de las contaminaciones y de los bichos, uno va allá y dice, bueno, no, se llevaban muy mal, y por eso el fiscal no está dentro, el tema son las pruebas, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Si no hay pruebas, pero gracias a Dios tenemos un buen tribunal, integrado por tres mujeres y una fiscal que también la que lidera, la vacunación... Son dos de San Luis y una doctora de San Juan, porque los jueces de Mendoza, ninguno que todos los conocían, todos se sentían que no correspondía que intervinieran. O que habían intervenido en alguna de las causas, ahora si lo puedo explicar muy fácil, muchas personas que estuvieron procesadas por el doctor Bento, y que después fueron a juicio oral, y que fueron condenados por otro tribunal, por el tribunal oral, por la división del TAPAS, después se presentaban al fiscal y dijeron que no habían sido procesados y estaban condenados porque no pagaron, ¿se entiende? Ahora, hay muchos de ellos que ya están con condena firme, es decir, a ver si se entiende, esas personas que supuestamente declararon en contra del evento fueron personas que tuvieron causas en su juzgado y terminaron condenados por tribunales solares, inclusive con temas confirmados por la casación. Sobre la base de eso, se consolida o se construye mucho la causación adentro. Obviamente, ¿qué voy a decir yo? Eran personas interesadas en tratar de salirse del problema que tenían y cuantas estaban procesadas. Pero bueno, esto es debate, hay que debatirlo, no se puede anticipar, tienen que estar las personas que tienen que declarar ahí, hay que interrogarlo, en este momento, antes no hubo control de partes, ahora hay control de partes. Ahora, doctor, comenzó con la lectura de la acusación fiscal, como comienzan todos los juicios orales, ¿y qué sigue esta semana? Creo que las audiencias son miércoles, jueves y viernes. Son, digamos, cada 15 días, o sea, semana por medio, miércoles, jueves y viernes. O sea, que esta semana toca. Van a terminar con la lectura de los requerimientos. Yo me opuse, o mejor dicho, pedí a la fiscalía que de alguna manera reconsidere el tema de la lectura. Esto era agobiante, nadie puede prestar atención 8 horas seguidas a los que están leyendo, y de parte de todos los abogados, nos conocemos a los requerimientos de evasión al juicio, porque tuvimos hasta oportunidad de oponernos a los mismos. Con lo cual, la lectura, que supuestamente es para el imputado, en realidad es, digamos, una fantasía, porque ningún imputado está ni escuchando lo de otro, ni entendiendo la lectura, salvo a determinadas personas, que, digamos, pero ni siquiera el tiempo que tardan. Con lo cual, esto, insisto, en el nuevo Código Federal, se suple con lo que se llama el alegato inicial. El abogado y el fiscal dicen lo que van a hacer en el juicio y cómo lo van a aprobar. Pero bueno, nada, estamos en eso, faltan más o menos tres audiencias. Después de estas tres audiencias se declara abierto el debate. Después viene una etapa que se llama cuestiones preliminares, donde las partes tienen la posibilidad de hacer algunos planteos. Y después ya sí empieza el partido, que es la declaración de los imputados y la declaración de los testigos. ¿Cuántos testigos hay? Y obviamente... ¿Hay muchos previstos? Un montón. Ajá. O como 400. Ajá. Doctor, para que la gente entienda... Hay 29 imputados, ¿no es cierto? Ahí está. Quería comentarles, para que los oyentes que están escuchando, a ver, además del juez Bento, están sentados en el banquillo de los acusados, la mujer, los dos hijos, algunos funcionarios judiciales, hay altos funcionarios policiales que están involucrados, destacados abogados de la matrícula de la provincia de Mendoza, digamos, hay una serie de... Eran todos los que supuestamente conformaban esta asociación ilícita, ¿no? Así es, Marcelo. A ver, usted al principio lo mencionó muy bien cuando enumeró los delitos, creo que no le faltó ninguno, retiraron todo el código penal por la cabeza, todos, no sé, inclusive delitos que, para los que hacemos derecho penal, hasta son autocontradictorios, por ejemplo. Bueno, la asociación ilícita es un delito muy independiente, autónomo, no hace falta que digamos nada. Por ejemplo, cohecho, lavado, enriquecimiento ilícito, bueno, falsificación, de todo, que se le pusieron todo el código. Después veremos, primero, si encuentran la culpabilidad y si encontraran algo, le aseguro que todos estos delitos no van a poder quedar en ninguna de las personas que están ahí, porque hay una contradicción en cuanto a subordinación de los hechos terrible. Pero bueno, nada, Marcelo, usted sabe muy bien, y su audiencia, que es muy especializada también, estamos en el juicio oral, hay que ver qué logra aprobar la Fiscalía y esta defensa, qué logra también probar ante los jueces para demostrar inocencia. Le vuelvo a decir, tenemos un muy buen tribunal, mire, tenemos tan buen tribunal en Mendoza como tan buen el jury y el juiciamiento en Capital que está presidido por el doctor de la Fuente, que es un miembro de un tribunal oral de Capital, que es una garantía, el doctor de Alibarda también, bueno, después usted sabe que el jury se integra por diputados, por senadores, un abogado de la matrícula, por lo cual, pero esto, a ver, más allá de que obviamente el doctor Bento, y hay una resistencia, a tener que enfrentar estos procesos, esto es normal, hay que atravesarlo, y la comunidad se merece una respuesta clara, y yo de eso soy fanático, y el tiempo me ha dado la razón, en cuanto a que en realidad no hay lugar para decidir las cuestiones que sea más idóneo que el ámbito o del Poder Judicial o de lo que marca la Constitución. No, cambiamos la Constitución y no creamos más en la República y, digamos, modifiquemos el sistema, pero el sistema al que todos adherimos, o por lo menos en mi caso y gran parte adhiere, es este. Doctor, lo cual tampoco hay que rechondar. Se me acabó el tiempo, no me, te me están retando acá, porque entrego tarde. La seguimos en otro momento, quería hacerle otras preguntas de otro tema y la dejamos pendiente. Le mando un abrazo, buen domingo y hasta cualquier momento. Pero muchas gracias también. Gracias.